Tocar, besar, amar, has sacado lo mejor de mi Volver la vista atrás, vivía con mi soledad Ahora que tú estás, has sacado lo mejor de mi Yo creo que no es lo mejor, lo mejor de mi Yo creo que no es lo mejor, lo mejor de mi Salto hacia la luz, solo quiero sentir La fuerza de tu amor, has sacado lo mejor de mi Ha salido el sol, ahora siento tu calor Brilla con más fuerza y me trae de vuelta a ti Porque no miro atrás sin resistir Me acerco a ti, me dejo llevar Arriesgar y sentir No lo ves, tú y yo somos libres Salto hacia la luz, solo quiero sentir La fuerza de tu amor, has sacado lo mejor de mi Brillan sin parar, la magia que está en ti La fuerza de tu amor, has sacado lo mejor de mi Oh yeah Oh yeah Yo creo que no es lo mejor, lo mejor de mi Salto hacia la luz Solo quiero sentir La fuerza de tu amor Ha sacado lo mejor de mí Brilla sin parar La magia que está en ti La fuerza de tu amor Ha sacado lo mejor de mí Se acerca la luz Solo quiero sentir La fuerza de tu amor Ha sacado lo mejor de mí Brilla sin parar La magia que está en ti La fuerza de tu amor Ha sacado lo mejor de mí La puerta de tu amor Ha sacado lo mejor de mí La fuerza de tu amor La fuerza de tu amor